El 2023 va a ser un año cargado de elecciones. Las generales se celebrarán en noviembre de 2023, pero antes las municipales van a dejar un retrato de lo que podría ser el nuevo gobierno central. Aquí en Cartagena el sondeo de intención de voto ofrecido por Sigma 2 otorga la mayoría al Partido Popular, aunque eso sí, Arroyo no podría gobernar solo. A 8 ediles conseguiría celebrarse elecciones en los próximos días. Muy de cerca le seguiría Movimiento Ciudadano con 7. Vox se estancaría y Ciudadanos desaparecería. Tampoco conseguiría concejales el nuevo partido de Anabel en Castejón. Si a día de hoy tuviésemos que echar el sobre en la urna, ¿a quién votarían? Yo quiero Movimiento Ciudadano. Sí, yo el Partido Socialista. Voy al Partido Socialista. Es la intención de voto de algunos vecinos que han sido preguntados esta mañana por un equipo de esta casa. Es el resultado que les gustaría conseguir en las municipales, pero ¿y si preguntamos por el gobierno central? No, no, yo no me cambio. No me cambio. No me puedo quejar, entonces ya sabes por dónde van los tiros. Soy fiel. Te diría que a ninguno, no me vale ninguno para nada. Preocupante. La economía, hay quien nos apunta, es el principal problema que trae de cabeza a la sociedad. Y los que perdemos somos nosotros los pensionistas. Suben las cosas muy eso y nosotros. Depende mucho de la situación internacional y entonces, pues ahí no sé qué papel van a poder desempeñar los, en concreto, las administraciones locales y tal, no sé qué fuerza van a poder tener. Sobre la sanidad, esta mujer la valora positivamente. Yo lo veo todo muy bien. Solo lo veo para la juventud, el trabajo. Es así. Pero todo lo demás veo que cada día tenemos más derechos. La sanidad está muy bien. No nos podemos quejar. Y si nos trasladamos al municipio, hay peticiones para el equipo de gobierno. Creo que a los barrios les hace falta todavía, y sobre todo, yo creo que en cuanto a seguridad, el ambiente de la gente joven, creo que se ha dislocado un poquito. Sobre todo la falta de limpieza. Es que si el lugar donde vive uno está sucio, la vida es menos agradable. Tienen que coger más, por ejemplo, poner una brigada de limpieza, que limpien las calles, que limpien todo, porque si te vas por el centro, aquí de la calle a la salita, al frente del parque, eso está, eso está que da pena. Aún quedan unos meses para que nuestros políticos atiendan estas peticiones. Y el secretario general del Partido Socialista en Cartagena, Manuel Torres, ha ganado este domingo las elecciones primarias internas en su partido para ser candidato a esa alcaldía con 440 votos, el 80% de la militancia que ha participado, mientras que el otro aspirante, José Ramón García Molina, ha obtenido el 20% restante. Torres ha afirmado que su primer compromiso será volver a llevar la voz de la ciudadanía progresista al pleno de la segunda ciudad más poblada de la comunidad autónoma tras la capital, para hacer presentes las políticas de apoyo a quien más lo necesite de trabajo para corregir las desigualdades entre las personas y entre los territorios.